Se va a dar respuesta a necesidades reales del municipio. Es un proyecto que, además, va a generar actividad y relaciones en el barrio, que va a suponer dinamización y apertura a la comunidad, y esto no sería posible si no estuviera ubicado en el centro de uno de los barrios más poblados del municipio, a pie de metro y totalmente accesible. Cuestión esta que fue decisiva para la elección de la ubicación, con los cambios en los estilos de vida, debemos acercar los centros residenciales a los cascos urbanos para facilitar el acceso de las propias familias, que en muchos casos cada vez también son más mayores, a las residencias en las que viven sus familiares, facilitar el acceso. Los servicios, por otro lado, los servicios que el Partido Popular quiere dar cabida en este edificio y además de las 25 plazas residenciales, no caben en la superficie útil actual del edificio y además de que ya están disponibles en el barrio o en el municipio, donde las entidades, las asociaciones pueden desarrollar y, de hecho, están desarrollando su actividad. Con respecto al modelo, quería aclarar, de nuevo, que va a ser un modelo con unidades de 20 residentes o menos y que el ejemplo lo tienen en el mismo municipio, en la residencia, precisamente tutelados para los y las jóvenes. Lo que pide el Partido Popular no es reformular el proyecto, es no hacer la residencia y los apartamentos para jóvenes y si se aboga por mantenerlo, que ya está, se está diciendo no a una residencia para mayores en Guecho porque no cabe todo lo que propone el Partido Popular en ese edificio, no cabe.